Alberto Fernández va a pasar a la historia, sí claro que va a pasar a la historia, como uno de los peores presidentes democráticos de la República Argentina. Pero no sólo por el fracaso estrepitoso que va a dejar su gestión al frente del país, sino fundamentalmente porque ahí sí creo que va a rankear primero el presidente que destruyó, que implosionó, que desacreditó la palabra presidencial, más que ningún otro en la historia argentina. O sea, un presidente sin valor, sin el valor de la palabra, un charlatán. Alberto Fernández, como presidente de los argentinos, termina constituyéndose como el primer charlatán profesional del país. Los archivos lo acusan, los archivos los desnudan, los archivos lo condenan. Mire que la política está llena y alimentada de contradicciones, de correcciones del punto de vista, de pragmatismo, como le llaman, a las salidas de adaptación que hace un político frente a promesas de campaña que no puede cumplir. Ahora, mentir tan alevosamente, poder decir una cosa y después la otra sin culpa, sin empatía, sin capacidad de medir el daño que acaba de hacer o hacerse o hacerle a la autoridad presidencial, nunca lo vi, nunca lo vi. Ayer llevó a cabo, en su máxima debilidad, creo que el acto más peligroso de todo lo que va de su presidencia. Convocar a 13 gobernadores para envolverlos, por supuesto, con la anuencia de cada uno de ellos, en el delirio kirchnerista que él suscribe, porque estuvo ayer el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, hombre de Cristina, de liquidar la Corte Suprema de Justicia, anular uno de los poderes del Estado, quedarse definitivamente con el Poder Judicial llevando a un formato de 25 miembros, nombrados uno por cada provincia argentina. Es decir, entregarle la Corte a los señores feudales de la Argentina. Por supuesto que no estuvieron todos los gobernadores. Y la historia también determinará quiénes no estuvieron y quiénes sí estuvieron. Muchos de ellos dirigentes mediocres. Por más que tengan hoy el Oropel y estén en la máxima magistratura de una provincia, son políticos pobres, mediocres, de una formación dudosamente republicana. Que pocos están a la altura y a la estatura de la Constitución Nacional. Una mediocridad que lamentablemente se convierte en regla en la política argentina. Pero quiero, les dije, hacerles escuchar, también como un homenaje. Ayer lo homenajeaba el gordo Giacobbe. Hoy voy a homenajear a alguien a quien le debo mucho, que también se nos fue durante la pandemia. Le debo mucho en términos personales y creo que también encuentro hoy la manera de rendirle homenaje. Un gran maestro de la radio, pero también un gran maestro de la vida. Uno de los animales de radio más importantes que ha tenido este país. Mario Pereira construyó, junto con su socio y amigo sanjuanino, Ronnie Vargas, una de las radios más importantes de Argentina, en donde tuve el orgullo de trabajar por casi 20 años, que es Cadena 3. En el 19 de julio del año 2019, previo a las PASO, Alberto Fernández, candidato, ungido por Cristina, se paseaba por el país de campaña. Llegó a Córdoba, fue a Cadena 3, a una entrevista mano a mano con Mario Pereira. Visitando los estudios, sin pelos en la lengua, un hombre que, de los pocos que se jactaba a decir, soy de derecha, ¿y qué? Creo en la libertad y soy de derecha, ¿y qué? Y le dijo, ¿usted está seguro que no miente? Usted va a reformar la justicia, ustedes quieren cambiar la justicia. No. Escuchen cómo se defendía, como gato entre la leña, aquel Alberto Fernández que le redoblaba la apuesta. En la actualidad, están hablando de que hay que cambiar la justicia. Yo no dije eso. Yo no dije eso. No, no, pero la gente de ese partido, usted... ¿La cosa que dice Carrió, usted se las carga Macri? ¿Usted? La cosa que dice Carrió, usted se las carga Macri, contésteme. La cosa que dice, ¿cómo se llama este hombre? Fernando Iglesias, ¿usted se las carga Macri? No, entonces, esto decíamos... Llegamos a Ecuánimo, yo ya sé que es opositor mío, pero sea Ecuánimo. Sea Ecuánimo. ¿Por qué usted no salió a decir, no, nosotros no tenemos por qué cambiar a la justicia? ¿Por qué todo el mundo piensa, no? Bueno, usted le escucha selectivamente. ¿Cómo selectivamente? Sí, le escucha selectivamente, porque yo nunca dije semejante cosa. Pero si yo no le estoy... Y a los que dijeron... A los que dijeron... Es un partido. Y perdón, pero usted escucha selectivamente porque dije 500 veces que lo que dijo, por ejemplo, el miembro de Yardinerio, lo que dijo Zaffaroni, no es mi opinión. Usted escucha selectivamente, entiendo que esté predispuesto a eso, pero usted le escucha selectivamente, no lo tome a mí. Usted dice que no va a pasar eso. No lo voy a hacer eso. Porque lo quiero grabar por el terreno. Soy el hijo de un juez. No voy a cambiar la justicia. Alberto Fernández, en el enésimo archivo que lo condena, después que ayer pretende, mostrando en público a 13 gobernadores, cumplirle el sueño de Cristina, dinamitar la corte, ponerla al servicio de la política, romper el sistema republicano, es decir, el hijo de un juez que quiere estropear la constitución de Alberti. Todo dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!